Hola, soy Ignacio Mieres, analista XTB Latam. En este video analizaremos el buen comportamiento que ha tenido Bitcoin. En pantalla tenemos el Bitcoin en diario. Podemos ver que venía de un patrón hombro-cabeza-hombro, el cual se invirtió acá, en esta zona, el 9 de marzo, que concuerda con la crisis financiera vivida en Estados Unidos. ¿Por qué tuvo este movimiento tan alcista? Fue porque los inversionistas encontraron una alternativa al dinero fiduciario, es decir, este dinero que no está respaldado por un activo y con una crisis financiera se pone en duda la solvencia que pueda tener esta moneda. Estuvimos en un canal lateral y hoy se rompió este canal lateral al alza. Podemos ver que el precio llegó hasta este cuadrado que yo remarqué, que concuerda con una zona de congestión de velas.